La única que vi que tenía doble titulación era la de la Universidad de Tulane con el UFM Dual Degree. Entonces me dio la oportunidad de hacer no solamente el MBA, sino también la maestría de finanzas y la doble titulación en Tulane. Tive 10 años trabajando en marketing en una de las empresas más grandes del mundo, conociendo toda la parte de marketing. Cuando veo marketing en la universidad, lo veo desde el punto de vista emprendedor, no desde el punto de vista corporativo. Y eso te abre la mente diferente. Entonces ves la agilidad con la que deben ser los emprendedores, pero que esa misma agilidad la puedes utilizar dentro de la corporación y te ayuda en toda esta parte. Te ayuda a manejar toda esa parte financiera que necesitas manejar. Te ayuda, son herramientas que tienes. Yo como ingeniero mecánico y metido todo en la parte de marketing, no tenía esa parte financiera. Y con esto como que cubres todo el espectro de lo que necesitas para lograr manejar un negocio. Entonces tienes absolutamente todo. Me ayudó muchísimo en mi carrera profesional, sobre todo porque me da nuevas herramientas y las puedo utilizar dentro de la empresa. Pero también tienes ese espíritu innovador, espíritu emprendedor y eso te ayuda también. Es una fuerza nueva que te ayuda a afrontarla a todos los problemas que tienes. Entonces te ayuda tanto en la empresa normal, pero también te ayuda a tratar tú de, ¿sabes qué? También quiero yo emprender. Ese espíritu es contagioso y es impresionante lo que se logra conseguir aquí. Lo que yo estaba buscando que era terminar el MBA y la maestría de finanzas al mismo tiempo, necesitaba tomar algunas clases online. Y cuando tomo la primera clase online y veo como que yo sentía que iba a haber unos videos o algo, no. Es que este es el profesor explicándote en vivo y además después te queda la clase grabada. La plataforma está diseñada para que interactúes sin ningún problema. Así que es como si estuvieras en la clase, pero después te queda grabada la clase y puedes asistir nuevamente y revisarlo. Yo era escéptico con respecto a las clases online, sin embargo me ayudó muchísimo, sobre todo cuando estoy entrando en la parte de finanzas que no conocía mucho de finanzas. Entonces me ayudó a mejorar en esa parte. Muchas cosas que no podía encontrar o que no entendía en los libros, lo podía revisar directamente en la grabación. Describiría este programa como excelente, definitivamente. Gracias. Gracias.